Conversar sobre el inicio de la era Fosati con Alan Díez. ¿Lo tenemos a Alan o todavía? Alan. No te escucho, Cristian, pero igual te mando un abrazo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Oiga, te pusiste una linda corbata. Me encanta tu corbatita. ¿Cómo estás? No lo escucho, Cristian, pero en realidad te he escuchado en la oficina hablando un poco de la política, de la situación, de los roles. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Corta acá, corta acá. O sea, él va a hablar y no me va a escuchar. O sea, un diálogo de sozos. Estamos hablando, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo chévere? Te mando un abrazo, cuídate mucho. No me escucha nada. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás? No seas palomía. Alan, cuéntame, escúchame. Empezó la era Fosati. Empezó la era Fosati ganando, ¿no? Ganando y gustando un ratito, ¿no? Gustando un ratito, ¿no? Sí, ¿no? El rival un poco bajo. Pero cuéntame después tus impresiones un poquito. Yo sé que lo van a desarrollar en profundidad, pero dame tus impresiones así rápido de lo que fue el inicio de la era Fosati. Yo creo que es un partido y un rival para ganar confianza. Yo creo que es eso, ¿no? Porque si se jugaba con Italia, Italia seguramente nos ganaba y seguíamos todos tristes, preocupados, porque el equipo no tiene por dónde salir. Y yo creo que el partido con Nicaragua ha servido para un tema estrictamente anímico, ¿no? Mental. Sí podemos, podemos generar, podemos ganar. Le hemos ganado a Nicaragua. Es cierto que en el ranking FIFA no está entre los 100 primeros del mundo, pero es importante ganar. Siempre es bueno ganar y creo que por ahí va la mano de Fosati ahora el martes con República Dominicana. Ah, República Dominicana. Creo que República Dominicana es un poco mejor, rankeado, que... Tiene jugadores en mejores ligas. Tiene jugadores en mejores ligas, pero... Pero digamos, también se espera que finalmente sea un partido, digamos, más que todo para levantar el ánimo. Sí, sí, es que necesitamos eso. Y después de junio, en junio, antes de la Copa América van a haber dos rivales más y luego iremos a jugar Copa América y yo estoy más preocupado por lo que ha hecho Ecuador frente a Guatemala y frente a Italia y ver a estos jugadores que de verdad la selección ecuatoriana ha mejorado bastante. Así que, y hablo de Ecuador porque será rival nuestro en septiembre. Correcto. Bueno, entonces buena suerte ahí y a levantar el ánimo entonces. Listo. Tú estás con el ánimo arriba, ¿no? Yo siempre, yo siempre. A eso me dedico, a eso me dedico, a levantar el ánimo. ¡Levántamelo, Lázaro! Así empezamos, señores. Gracias, loco. Así empezamos Latina Deportes y La Política. Me encanta judoalca.